Vuelan pájaros de color en tus ojos Recorro a pasitos tu oído Vuelan día, visión de estrellas Gravedad, visión del cual Si algo falta déjame llenarte Si algo falta déjame llenarte Vuelan día, visión de estrellas Que me quedo sin alma Si algo falta déjame llenarte Tú, como el viento escavas Tú, como el agua me callas Vuelan día, visión de estrellas 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 Vuelan día, visión de estrellas